El presidente Andrés Manuel López Obrador revisará el caso del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, para determinar si es candidato a una amnistía, luego de que el exmandatario enviara una carta al gobierno federal en la que asegura ser un preso político de la administración pasada. Bajo la consigna de no discriminar ninguna de las peticiones comentó que también atenderá la solicitud de liberación de las hermanas del exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, quien fue detenido por presuntos nexos con el crimen organizado. Puedes leer, con propuesta de AMLO se aceptaría un narcoestado, Mancera, hay una mesa en la Secretaría de Gobernación, que atiende la licenciada Olga Sánchez Cordero, ahí se están revisando todos los casos para cumplir con el compromiso de liberar a presos políticos, a presos que están injustamente en las cárceles. Ya han salido un número importante de presos y van a seguir saliendo, pero se están revisando todos los casos, apuntó el presidente durante la conferencia matutina. Cabe recordar que, durante la gira de agradecimiento, López Obrador, también prometió revisar el caso de Mario Villanueva, exgobernador de Quintana Rúa acusado por delitos contra la salud y vinculación con el narcotráfico. Justicia Tarek Abdalá, otro duartista que está desaparecido el 28 de septiembre, Villanueva de la Madrid envió una misiva al entonces presidente electo, donde denunció que los gobiernos anteriores violaron sus derechos humanos al negarle el beneficio de la libertad anticipada, tras haber cumplido con el 70% de su condena, además, de acusar irregularidades en su proceso de extradición a Estados Unidos. El primer mandatario, insistió en que la Secretaría de Gobernación revisará todos los casos con responsabilidad y de manera indiscriminada, pues muchos de los casos ni siquiera han recibido una sentencia en años, no estamos rechazando a nadie y se está haciendo una revisión. Actuando con mucha responsabilidad y buscando que se haga justicia, que en efecto se trate de consignas políticas para mantener en la cárcel a personas, muchos que les han dilatado demasiado su sentencia, que no les resuelven aun cuando no. Hay elementos desde el punto de vista jurídico, concluyó. ¡Suscríbete al canal!